Llegó el fin de semana y qué mejor que estimular nuestros sentidos con buena música, danza y sabores en FDS criterio. Arte. La Academia de Música Tonáhuac reinicia actividades de forma virtual para compartir con sus estudiantes el placer de crear, pero también la posibilidad de expresar sus emociones a través de los instrumentos, pero no solo los habituales, sino los de música mexicana y particularmente los de música huasteca. Este curso es para todos aquellos que deseen aprender y expresarse, no importa la edad. Cuando, de lunes a sábado, en horario matutino, vespertino y nocturno. Facebook. Academia de Música Tonáhuac. Para el antojo. Si eres de las personas antojadizas que disfrutan de los dulces a granel, pero además te gusta probar nuevos sabores, esta recomendación es para ti. Kali Snacks, donde seguramente encontrarás algo que te agrade. Este emprendimiento surgió en el verano pasado. Ofrece dulces que ya existen en el mercado, como panditas, picafresas, pero cubiertos con una mezcla de chiles secos. El resultado es un sabor acidito. Otra opción son los Drunk Beers, gomitas mezcladas con alguna bebida, como tequila, vino tinto, vino rosado, baileys y piña colada. Donde, en Tulancingo, Hidalgo, de lunes a sábado de 10 a 20 horas. Facebook Kali Snacks. Danza. El artista hidalguense Paco Durán impartirá el taller de danza contemporánea en el Centro de las Artes de Hidalgo. Dentro de su oferta en línea dirigida a personas de más de 13 años que buscan encontrar diversas posibilidades de movimiento creativo y la expresión corporal, trabajando diversos métodos de entrenamiento para la danza contemporánea. Cuando, martes y jueves, de 17.30 a 21 horas. Es online. Facebook Centro de las Artes. Postres. Si estás buscando un postre delicioso para este fin de semana, FDS te recomienda las gelatinas El Trébul, con una gran variedad de sabores que endulzarán tu paladar. Entre las variedades de gelatinas están las de mango, cajeta, piña cremosa, fresa, durazno, coco, nuez, mazapán y mosaico. Además, se elaboran con queso crema, lo que les da una textura deliciosa. Esto y mucho más, entre música, comida vegana, obsequios para San Valentín y un nuevo cómic en Náhuatl, es lo que encontrarás este fin de semana en FDS Criterio. No olvides disfrutar y sonreír. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.